Muy buenas tardes a todos, soy Traxonset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Crusader Kings 3 1.4, el nuevo parche que debería salir de aquí a un mes aproximadamente, supongo, espero. Pocas novedades, una que me mola muchísimo y otra que hace que me cague básicamente en todo, en plan, odio, en plan, después de leer lo que vamos a leer ahora no me apetece mucho jugar al Crusader Kings 3 con el nuevo parche, pero bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, recordaros que quedan 3 días para la Paroxcon en la que van a presentar la primera gran expansión que cuesta unos 30€ y que debería venir acompañada del parche 1.5 que será gratuito y tal y a ver que nos introducen. Pero bueno, en primer lugar, ¿vale? Nueva pestaña de declaración de guerra, ya sabíamos que le estaban trabajando en una nueva pestaña de declaración de guerra, ahora nos la presentan, ya está terminada, ¿vale? Bueno, esta va a ser así como llega el juego y me parece, francamente, me parece la polla, me parece una sacadita por parte del equipo de diseño, muy, muy, muy buena, o sea, muchas mejoras. En primer lugar, por un lado, la comparación de tropas, que esto creo que más o menos lo podías ver, obviamente si hacías clic en los personajes enemigos y eso. Ves los aliados que tienen, supongo que ahí podrás hacer clic y ver con más información de sus aliados y el dinero que tienen es interesante también por si acaso queremos saber si van a contratar mercenarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparte tenemos la posibilidad de elegir un objetivo, esto ya no ha cambiado tanto y el casus belli aquí, ¿no? O sea, en general es mucha mejor pestaña de declaración de guerra, insisto, me parece sacadita, muy, muy bienvenida y una gran mejor, ¿vale? Así que guay, guay por esto, o sea, cuando se hace las cosas bien hay que decirlo y la nueva pestaña de declaración de guerra tiene muy buena pinta, ¿vale? Bueno, dice, como veis, la información ha sido reestructurada, ya debería ser más sencillo, comparar tu fuerza con la del objetivo, estimar si va a tener dinero para reclutar mercenarios y seleccionar un objetivo disponible, ¿no? Un objetivo que puedas atacar, ¿no? Bueno, más cambios, ¿vale? Estos son cambios sobre el fondo del juego. En primer lugar, a partir del siguiente parche, los mercenarios van a el precio de los mercenarios, que nos cuesta reclutarlos, porque ya sabéis que en Cruiser Kings 3 tú pagas un precio por reclutar unos mercenarios que te van a durar tres años y después de esos tres años hay que renovarlos. Ahora este precio va a escalar en función de varias cosas, ¿vale? En primer lugar, el título principal. En segundo lugar, el tamaño de tu reino. Y en tercer lugar, la innovación, ¿vale? O sea, perdón, la era de innovaciones en la que estás. Pues si es la plenidad media, la alta edad media, la baja, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bastante interesante esto. Esto sobre todo lo que va a habilitar es que los reinos pequeñitos puedan reclutar mercenarios sin que les supongan un gran coste, un gran desafío. Sobre todo porque hasta ahora el conde de Ulster pagaba lo mismo que el emperador del superimperio romano. Lo único que me falla aquí, y no han hablado de que vayan a cambiar esto... ¡Perdón! Lo único que me falla aquí es el tamaño de los mercenarios en sí, porque tampoco me parece del todo justo que, yo que sé, un emperador por 500 ducados saque exactamente los mismos mercenarios que un conde por 40. O sea, pienso que... O sea, no me termina de gustar este cambio porque pienso que una compañía debería valer un precio y no lo debería escalar en función del tamaño. En plan, no me parece que tenga mucho sentido. Por ejemplo, ¿no? De decir, no, es que como tú tienes menos dinero y no te me puedes permitir pagar, pues voy a hacer... Mi servicio va a ser más barato. ¿Qué sentido tiene eso, no? No sé, los mercenarios no son compañías de caridad, son compañías mercenarias que venden su espada al mejor postor. Y literalmente el mejor postor no tendría por qué ser el conde de Ulster. Entonces, esto por un lado, pues mira, facilita el juego con los... Facilita el juego con los países más pequeños, pero no me parece que tenga ningún tipo de sentido a nivel... A nivel de, yo que sé, de todo, ¿sabes? En plan, no le veo el sentido por ningún lado. Los cambios a la guarnición, esto sí que tiene mucho sentido. Básicamente es lo que sucede en EU4, ¿vale? Cuando, a partir del parche 1.4, cuando asedies una fortaleza, esta fortaleza se quedará sin guarnición y empezará a recuperarla poco a poco. Pueden pasar meses, pueden pasar años. Esto facilita que, por un lado, puedas recapturar las fortalezas que han sido recientemente asediadas con más facilidad, porque no habrá mucha guarnición defendiéndolas. Y esto, por otro lado, te motiva a cierto juego estratégico de tener que defender un poco las fortalezas que acabas de capturar. O al menos tener en cuenta que pueden ser recapturadas rápidamente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto a partir del siguiente parche. Básicamente, pues, un poco más de juego con las fortalezas. Bueno, cambios a las facciones. Esto es lo que me da absoluto asco, ¿vale? En plan, no me mola nada. Sé que muchos creéis que el juego sea más complicado. Y yo creo que esta no es la forma de hacer el juego más complicado. Creo que la forma de hacer el juego más complicado es básicamente con cosas como mecánicas nuevas, que leen más profundidad a la corte, que tengamos que tratar con instituciones, con las órdenes monásticas, cualquier tipo de cosa del estilo. Pero, básicamente, los cambios que se introducen con el parche 1.4 para las facciones es que ahora tienen en cuenta tu estado y van a tener en cuenta también si otra facción se quiere revelar. Es decir, que ahora todas las facciones, digamoslo, que pueden declarar sus demandas a la vez y si tienen en cuenta unas a otras. Es decir, que ahora, si morir en el CK3 ya daba asco porque te solían petar todas las facciones, ahora va a dar todavía más asco. Porque te van a petar todas de golpe incluso cuando estés tú gobernando, ¿no? Que, por otro lado, puede que te ayude a consolidar un poco más el reino. Porque tienen en cuenta cosas como que te has expandido muchísimo recientemente, como que tengas títulos que no sean de yure, o sea, condados cuyo título de yure no sea tuyo. Por ejemplo, pues, yo qué sé, estoy pensando tener condados dentro de la corona de Castilla y que tú no tengas la corona de Castilla. Entonces, como que quieren animar un poco, por un lado, a que no te expandas muy rápidamente con esto y, por otro lado, a que le dediques más tiempo a consolidar tu reino, ¿no? A llevarte bien con los vasallos, a ir creando todos los títulos de yure e ir poco a poco, pues, haciendo que tus reinos sean más estables y que no conquistes tan al bestia. Pero me da mucho asco, tío, porque no me gustan nada cómo funcionan las facciones, que, sobre todo, cuando muere tu rey, te peten todas de golpe, no sueles tener muchas posibilidades de hacer counterplay, salvo que tengas mucho dinero acumulado y puedas, yo qué sé, hacer regalos, contratar mercenarios, de los cuales dependes mucho, aunque, bueno, ahora supongo que podemos sacar más mercenarios en general, ¿no? Pero, bueno, no me gusta este cambio, no me gusta el cambio tampoco a las costas de mercenarios. Me gustaría, eso sí que los mercenarios fueran escalando conforme pasase la partida, en relación a que no solo apareciesen más mercenarios, sino que los mercenarios fuesen como más contundentes, tuvieran como más tropas. No creo que eso tendría sentido. Y ahora mismo eso solo pasa si tienes conquistada Italia, porque en la última era hay una innovación que hace que salgan más... que los mercenarios tengan más tropas si controlas Italia. Pero, bueno, creo que son los condotieros o algo de esto. No lo sé, seguro. Pero, bueno, un diario de desarrollo que no me gusta mucho, ¿eh? Sinceramente no me gusta mucho. Muchos de los cambios aquí presentados, otras cosas tienen muy buena pinta, pero, bueno, he de decirlo, ¿no? Poco más, chicos. Espero que os resulte de interés. Y nada más, recordad que el viernes, a tope con la Paradoscon, a lo que nos anuncian para el juego, que tengo bastante curiosidad, por ver por dónde tira. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.